Messi reaccionó al festejo de su familia luego de su gol ante Australia. No sé si llegaste a ver cómo festejó tu familia, Leo, el gol. Esto de lo que hablábamos recién, de lo que está disfrutando tu familia y lo que seguramente podés disfrutar vos con ellos también. El primer gol es este, ¿eh? No, 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 no. Tu hija. ¿Qué te genera ver esto? No, mucha emoción, obviamente, mucha felicidad. No sé cómo lo están viviendo, cómo lo sufren, cómo lo disfrutan, cómo lo vive toda Argentina. Messi, en el postpartido, luego de la victoria ante Australia, reaccionó al video de su familia en el festejo cuando marcó el 1-0 antes de finalizar el primer tiempo, donde otra vez fue determinante para el equipo, marcando y abriendo el partido. Al reaccionar al video, se lo puede ver muy contento, viendo cómo sus hijos y su esposa, como también otros integrantes de su familia, se abrazan y festejan el gol. En el video, se ve cómo dos de sus hijos se abrazan durante mucho tiempo, mostrando cómo lo viven ellos. Además, Messi comentó que es el primer mundial que sus hijos lo viven de esta forma y saben lo que significa que lo viven como cualquier argentino. Y eso lo pone muy feliz. Recién decía, es el primer mundial que mis hijos son conscientes de lo que significa estar en un mundial y vivirlo y entenderlo. Y bueno, lo sufren, lo viven y esto lo disfrutan muchísimo como todos nosotros. ¿Y eso te hace disfrutarlo un poco más que el resto con ese acompañamiento o disfrutaste todo de diferentes maneras? No, obviamente, especial, repetía, repito que recién lo dije ahí también, el ver a mis hijos ahí, el que lo estén disfrutando y viendo de la manera que lo están viviendo, para mí es muy emocionante. Poder compartir cada día, cada minuto con ellos lo que significan los partidos de mundial, los partidos nuestros. Nada, el resto de la familia ya estuvo en otros mundiales, en Copa América, pero para ellos, primera vez que lo viven de esta manera y nada, es algo muy lindo. No, no, el segundo está por venir. Así, vean, vean imágenes de la familia, mirá. Pero como para no festejarlo así, pero claro. Como saltan de sus butacas en el palco, así se abrazan. Ahí aparece uno de los hijos. Así festejan y así disfrutan, porque también, esto que dice Messi, que los hijos están cada vez más grandes y más conscientes de todo lo que significa un mundial para la Argentina. Y a los nenes ahí. Perdón, perdón, perdón. El abrazo entre dos de sus hijos de nuevo a la derecha.